Se dijo ya está consagrado para los restos, vamos, qué maravilla, qué envidia. Bueno, 10 y 20, 9 y 20, en salud hay muchas personas que quizás a partir de los 65 años, si no antes, se empiezan a olvidar el cuidado de la boca. Hoy hablamos de salud bucodental, empiezan a bailar los dientes, luego se caen, se empieza a perder el hueso, luego no te puedes poner implantes, no puedes comer, un rollo macabeo, bueno, pues hay solución para todo eso, menos mal nuevas posibilidades a la hora de estudiarlo. Bueno, el asunto de Johan David, hoy ha hablado la abuela paterna y ha subrayado de que la madre de Johan David es buena madre. Están añadiendo más calorías de las que debes, ¿no? En este caso son gordas. Les vamos a contar una historia, el final de la misma, con lo cual en plazo, de aquí a un año podemos hablar de mil cosas, pero para hablar de este caso, el año que viene hablamos de Alejandra. Y podemos tener mucha más experiencia porque el resto de los pacientes van fenomenal también. Muy bien, algunas de ese problema porque nos va a poner los dientes en perfecto estado de revista. Les adelanto un dato. Las mujeres nos lavamos los dientes más que los hombres, lo dicen los estudios. María Díaz, muy buenos días. Muy buenos días. Teodoro González Ballesteros, como uno por separado. Bueno, en las últimas horas parecen confirmar que Europa ya cree la tesis española que debemos avanzar hacia la unión fiscal y la bancaria, que es lo que estábamos diciendo. Y lo van a ver ahora porque ya tenemos titulares que así lo están demostrando. Bueno, vamos a ver qué pasos se están dando en esa dirección, pero también qué son exactamente los eurobonos. Y por qué Rajoy cree que pueden salvar a España. Alemania está quedando sola. Y entonces, eso, ese cambio... No, no, que yo estoy absolutamente... Estábamos siguiendo el viaje de su majestad el rey, ya termina el viaje, ya volverá a España, pero todavía tiene unas citas. Ha estado en Brasil y en Chile. Además de tratar de asegurar la asistencia de los... Está haciendo el programa de radio. Que si no, Lucas, desapareciera. Tú, bueno, ni ven que es el diente, ni se te ocurra. Yo, no, yo estoy con sandía. Me va a dar pena, ¿no?, partir el cocodrilo y ver cómo es por dentro. ¿Está tan bonito? Sí, me da penica. Bueno, les dejo con Inés la actualidad y luego tenemos que ver qué ha pasado con la subasta del usufructo de la finca de Jesús en Dubrique, que estábamos pendientes de eso, ¿vale? Otra cosa que hacer. Hasta las dos de la tarde, venga. Y vamos a pasar un buen rato con Almudena, en el pozo, con Luis. Uy, tenemos muchas cosas. ¿Por qué no quiere que lo tenga su hijo o qué? Cierta. Con ella siempre encuentra... A mí, cada uno que haga lo que quiera, siempre y cuando yo pueda opinar, pero... Tarde comparado con los madrugones que tenemos, sí, las once, las doce es tarde. Mira que tengo el champán estaba tan fresquito que... Claro. Bueno, que les deseamos lo mejor, pero es cierto que incluso en su propio entorno pues dudan de la estabilidad a largo plazo de esta pareja. Bueno, a ver, hay una cosa clara. Bueno, a ver qué para, ¿no? Ya pasaba Lola y estoy viendo a Isabel Sartorius con su hija Mencía en Argentina, ¿no? Bueno, pues una Isabel tranquila, una Isabel que ha querido ir a... Bueno, Julio Iglesias está en España, aquellos que quieran... Es que yo creo que las generaciones actuales de los chavales, de los adolescentes, hasta dudan de si es español. Porque lo oyen hablar español, pero claro, saben que no vive aquí. Entonces te pueden preguntar, ¿no? Pero es español. ¿De dónde es? Como Enrique, ¿no? Enrique. ¿Qué me dijo Enrique cuando le pregunte? ¿Te consideras español? Si no, no, pero sí. Sí viene Julio Iglesias también. Podría venir a la mañana de la uno. ¡Ay, nos encanta! Se trata de lanzar desde su responsabilidad, de donde llega su discurso, es transmitir desde su versión, la parte optimista de lo que está... Felipe de Edimburgo, esposo de Isabel II, que sigue ingresado después de, bueno, pues haber sufrido una infección... Son otros tiempos. Sin presión. Y además, fíjate todo lo que... El estar ahora mismo pudiendo atender actos oficiales, eso también está bien. Mira, me acabé... Para que veáis el cambio de peinado que se ha hecho Susana. Vaya corte que te has pegado, ¿eh? ¿Qué tenemos de Amaya Salamanca? Pues que no tiene estrés. Pero relajarte, ¿no? Porque todo ese estrés, relax. Y dos, hija. Con tu chico. Si te lo puedes permitir, tú sois. Cosas de Amaya con su pareja Rosa Orovaro, besándose en plena calle. ¿Y una escamita de esa chistorrita nos podemos comer? Pues no, porque... Ahí no te dejo... No, porque hay que cortarle el rabito y entonces no se puede cortar el rabico del cocodrilo. ¿A que no, Sergio? No, hoy no. No, no, no. No, porque no... Lo que no puedo estar es toda la mañana haciendo aquí un cocodrilo que se quede incluso la boca ahí abierta, ¿eh? Y ahora vas a llegar tú. No, no, no. Mira qué majetón. Lea. Radio Nacional. Sonido e imagen histórico. Juan Blanca. Hola. ¿Qué tal, Marilón? Buenos días. ¿Cómo vamos de reganos? ¿Cuánto nos queda? Nos quedan cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. De forma muy sencilla. Ala, qué un placer, ¿eh? Igualmente. Que nos quedamos con Lucas. Bueno, con Semilucas. Sí, comiendo a Lucas. No me hables, eso lo llevo muy mal. Pobre cocodrilo, me había encariñado de él. Ya te he visto, ya te he visto. Que da impresión a chica. Pensabas que iba a hablarte o qué. Todos los cantantes son Iker, son Iker e Iñaki, hermanos, pero tocados por la mano del boss. Sí. Uno de ellos ya saltó. Él, sorprendente, es de esas cosas que hay por ahí por los mundos de Dios. ¿Qué? Escaleras de madera, pero la playa es una preciosidad. Como que no. Como que el barco no. Sí, barco está bien también.